Este es Silo de Siri TV para el mundo entero, torneo en el embalse del río Cayonario, este es el río Cayonario que ustedes hermanan allí. Este es el torneo de Pachito y ya vamos a grabar parte del torneo de Arlesis. Torneo de Arlesis en este torneo de México, este es Silo de Siri TV para el mundo entero, partidos simultáneos también en estas dos canchitas y también en el torneo de Lancho. Silo de Siri TV para el mundo entero, este es el torneo de Arlesis y acá tenemos el torneo de Pachito, Silo de Siri TV para el mundo entero. Torneo de Jornalembalse del río Cayonario, este es Silo de Siri TV para el mundo entero. Esto es Silo de Siri TV para el mundo entero. Este es el torneo de Pachito Y aquí volvemos al torneo de inglesis Volvemos al de Pachito Si lo decir y te de para un minuto El marco golazo Si lo decir y te de para un minuto